¿Qué tal mis queridos apasionados del acuarismo? El día de hoy vamos a hablar sobre los super canutillos. ¿Qué son los super canutillos? Son productos que te ayudan a tener un mejor sistema de filtración en tu pecera. Es decir, te ayudan a tener en buenas condiciones tus peces. Los canutillos te sirven para albergar toda la bacteria benéfica que se va reproduciendo en tu acuario. Si ya viste nuestra serie enfocada a ayudarle a las personas que van empezando en el hobby, conocerás perfectamente todo el proceso del ciclado. De igual forma, ya conoces los diferentes tipos de filtros que existen. En este caso, los super canutillos te ayudan a tener mejores resultados en tu proceso de ciclado y por supuesto tener un mejor funcionamiento en tus filtros. Los canutillos son el espacio ideal para que toda la bacteria benéfica se reproduzca. Mientras más poroso sea el canutillo, nos va a dar mejor resultados ya que podemos albergar mayor bacteria en él. Por ejemplo, en los super canutillos, chéquense nada más la porosidad que tiene este. Bastante. Los canutillos siempre los debemos de colocar en nuestro sistema de filtración. No importa que sea una cabeza de poder, una cascada o, en mi caso, un zumo. Estos... ¿Alguien quiere tamales? 200 mil suscriptores y agua invita a los tamales. Les decía, estos super canutillos tienen muchos, muchos años que los había visto en Tailandia, en Japón, en China y los utilizan muchos... ¡Malditos tamales! Ahorita ya se cayó, pero estoy seguro que en cuanto empiece a explicarles un poco sobre esto, va a volver el tamalero. Así que, antes de que lo haga, les decía que estos canutillos los había encontrado en Japón, en China, en Tailandia, en Asia. Los utilizan muchísimo en sus sistemas de filtración, sobre todo en los zumos. Pero yo no los había visto en México y no los había importado. Afortunadamente, un amigo mío, llamado Daniel Zárate, los trajo ya al país y a él le compré 150 de estas maravillas. Porque, como ustedes ya lo vieron en un video pasado, ya tengo nuevo... ¡Ya está el tamalero! ¿Acaso no lo viste venir? No importa, ya no me voy a rayar. Compré estos tres nuevos sistemas, estos tres racks. Son 150... No, son 75 peceras nuevas, 75 espacios nuevos. Y no me decidía por qué tipo de filtración iba a utilizar en el zumo. Como vi que Daniel Zárate ya tenía estos super canutillos, sin dudarlo, compré 150 de estas maravillas. Y dejen, les muestro cómo quedó mi zumo. Pues miren, en este sistema, por ejemplo, ustedes ya lo vieron en videos pasados. Estamos colocando aulona caras. Realmente por eso empecé a armarme estos sistemas. Porque como ya son aulona caras de grado, hay que darle su propio espacio para que luzcan súper súper bien. Y esta parte de aquí estaba totalmente vacía. Fue que me decidí por los super canutillos. La neta, les voy a ser bien sincero, me pasé de rosca por la cantidad de canutillos que metí. Estoy súper, súper sobrado en sistema de filtración para la cantidad de animales que son. Que en cada uno de estos podemos meter 5, 10, 15, 20, 25 animales. Pero, obviamente, si son todos aulona cara, estoy hiper sobrado en filtración. No tendré el más mínimo problema para mantener cristalino el agua. Está súper, súper sobrado esto. Pero, obviamente, también pienso colocar, como es en el rack de acá, algunos depredadores. Acá tengo un pufer pajaca. Estos llegaron de África. Hermosos ejemplares. Y estos peces, por ejemplo, son mucho más puercos. Estos normalmente llegan a comer vivo o camarón. Y tenemos muchos más desechos. Por lo cual, los nitritos pueden llegar a subir mucho más. Y el sistema de filtración es en donde actúa. Aquí, vean la cantidad de canutillos que estoy metiendo. Es bastante considerable. Y así, mis tres sistemas. Aquí está el segundo. Y acá tenemos el tercer sistema. Este todavía le voy a colocar otra cama. Ahorita ya... Aquí está la cajita que le compré al buen amigo Zárate. Yo creo que todavía voy a meter una cama adicional con estos que me faltan. Y ya estará completo. Lo siguiente que pienso modificar es esta guata. Esta es guata común y corriente. Pienso cambiarla por esponja de boju. Que ya saben que a mí me gusta muchísimo esa esponja. Es muy buena. Pero yo creo que primero voy a dejar que se colonice muy bien la bacteria. Ahorita, más o menos en un mes, dos meses. Para después ya cambiar la guata por la esponja de boju. Bueno, ya les mostré cómo coloqué los super canutillos en mi sistema de filtración. El cual es un SUV. Pero bueno, puedes preguntarte cómo puedes colocar estos super canutillos en una cabeza de poder o bien en una cascada. Algo interesante de este tipo de productos es que los puedes romper. Y de esa forma los puedes introducir a tus filtros. De hecho, vamos a hacerlo. Aquí tenemos un super canutillo. Miden... 15 centímetros aproximadamente. Vamos a ver qué tan resistentes son. Veamos si puedo romperlo con mis propias manos. ¡Ahí está! ¿Vieron? Lo pude romper con mis manos ejerciendo bastante fuerza. Y como podemos apreciar, son bastante, pero bastante porosos. Así es como luce el super canutillo por dentro. Todos esos orificios que alcanzan a apreciar en el video, es en donde se almacena toda la bacteria. Aquí se reproduce y se llega a colonizar por completo el super canutillo. Y bueno, si tenemos una cabeza de poder, no sé si ustedes han tenido el problema que de repente cuando la compras y es nueva, avienta muchísimo oxígeno. Y después de unos meses, como que deja de tener tanta potencia. Eso pasa, ya que este tipo de cabezas de poder, tienen una esponja. ¡Ahí está! Esta esponja, conforme pasa el tiempo, se va saturando de toda esta suciedad. Y como está a la medida, llega a tapar este orificio. Lo cual provoca que entre menos agua a la cabeza de poder. Se tapa y es lo que nos provoca este problema. Para evitar eso, lo que yo les podría recomendar, es que corten la esponja que viene ya de fábrica. La cortan, ya sea a la mitad. Y la esponja va a estar en la parte inferior del filtro. Ya que aquí es en donde entra toda la suciedad en estos orificios. Y se va a atrapar en la esponja. Se queda en la esponja. Ya que la cortamos a la mitad, introducimos los pedazos de super canutillo. Ahorita, por ejemplo, este me quedó muy grande. Pero si corto a la mitad, la esponja ya queda perfecto. Esa es la forma que yo te recomiendo colocar los super canutillos en tus cabezas de poder. De esta forma, por más saturada que esté tu esponja, jamás vas a perder potencia en tu cabeza de poder. Al menos no por la succión de la misma. Además, si tú despedazas mucho más este tipo de canutillos, lo que puedes provocar es que la cabeza de poder lo succione y la eches a perder. Sin embargo, sí te recomiendo destrozar mucho más los super canutillos si los vas a implementar en una cascada. Ya que de esta forma vas a poder distribuir mucha más cantidad del super canutillo en dicho filtro. Por último, tenemos que hablar sobre el precio de estas maravillas. A mí me costaron $75 pesos mexicanos, que son un aproximado de $3.5 dólares americanos. Yo creo que para la función y sobre todo al ser producto importado de Asia, están a muy buen precio. Si quieren adquirirlos, recuerden, les dejo el teléfono de Daniel Zarate en la descripción. Mis queridos apasionados del acuarismo, espero que les haya servido toda la información que les he brindado sobre este producto. Si tienen alguna otra duda, déjenmelo saber en la caja de comentarios. De igual forma, déjenme saber si les gustaría que hiciéramos un unboxing de algún otro producto en específico. Algún filtro, calentador, no sé, algo por el estilo que a ustedes les llegue a interesar saber o conocer antes de comprarlo. Recuerden que si les gustó el video, pueden dejar una manita arriba y suscribirse al canal. Estamos próximos a llegar a los 200 mil suscriptores y tenemos una sorpresa al momento de que lleguemos a esa hermosa cantidad. Recuerden, yo soy Alberto, mejor conocido como Aqua Paro King y nos vemos en la próxima. Bye.